¿A quiénes están ganando tiros? A mí No, de nuevo No, no cambió el modo de tiro Eso es un mod Y estoy jugando Insurgentsy con mis amigos Soy muy mal conocidos Chicos, ¿qué pasaría si pongo mi cama de Minecraft Al lado de la suya No, es un chiste O lo ves Over Opa No A tu derecha El re lagazo tenía también Hicieron pija y bonequita a la derecha Granada de cianuro Golpe duro Granada de cianuro Trago duro Traje canguro pa ponerle en el trago Debe servir con honor Muy bien Bienvenido a la Coscu Army Sí, está grabando Ok Luis, habla Ay, Dios mío Ya me puedo ir a tomar Pepsi No, no, ¿podés gritar? ¿Podés gritar? Por favor ¿Quién grito? No sé, aguante la Coca-Cola ¿Cómo vas a decir aguante eso, flaco? ¡Aguante la Pepsi! Matar amigos es van, eh No sean los locos Bueno, ¿quién no juego este juego? Estoy levantando la mano, no lo sabe Ah Y cuando se empieza a jugar el juego Estoy Eh, vivo en... Uy, me caí Mi mano murió chicos Sigue vivo en el corazón de todos los sucedidores ¡Ah, esto no es la vida! ¡Ah, hoy sí! ¡Uh! Nuestra primera victoria ¿Cuántos tuvimos jugando? 3 minutos 2 minutos 21 Perfecto Pongan GG, por favor Allá lo pusiste muy tarde, tardaste mucho tarde ¿Cómo? Perdón No, tenés que decir ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Si estoy fallado, te pido perdón La única forma que sea Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volvón Solo quiero esta vista Oh no, ¿qué te pasó, boludo? Este es Fabri, ¿no? Sí, como era Como... Uy, 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 uy ¡GANTE! ¡NOOOO! ¡MATARLA GANTE! ¡La concha de tu madre! Horrible Me fiemos Bueno, hay que tener mucho cuidado porque del otro lado de la calle Uff Me tiraron un par de veces ¡Oh ya! Bueno, ya me mataron No sé por qué se baja tanto los FPS Tengo todo en alto, la puta ni me parió No sé por qué me anda tan lento Si le cambié los 2 GB de RAM a la deuda del gobierno y le puse 4 Le descargué RAM Le descargué RAM Ese es su cara ¿Este es vos, Fabri? No ¿Este es vos? Sí No Digo vivo Me disparaba No me dormí la siesta Ponen las risas pregradadas, por favor Más que de postproducción, por favor, te lo pido Ahí está, gracias ¿A dónde estás? Acá estás ¡Date la vuelta! ¡Ohhh! ¡Pelo! ¡Pum! ¡Cocha de tu madre, flaco! ¡Para, para, para! No empezamos Bye Watch the corners Watcho de la esquina Voy alfa Me siguen Ay! ¡Cucho tu madre! ¡Cucho tu madre! ¡Cucho tu madre! ¡Cucho tu madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acá hay alguien! ¡Guacho del corner! ¿Está por acá? No ¡Retardo descontestado! Mucha gente hay acá ¡Cucho tu madre! ¡No hay delitos! ¡No hay delitos! Ese es nuestro capitán, ¿ok? Vamos a irlo ¿Quién? De Gasti Pero yo estoy delante de Gasti No me importa Yo doy motivación al grupo Roger Rogelio Rogelio, esto Roger, verdad Rogelio, esto Batum ¡Ratio, boludo! ¿Llevamos a Alberto Nisman? No, yo voy a Beastman ¿Vos a Alberto? Yo voy a Beastman Beastman No, 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 no hace Seguro Luis Yo le voy a dejar el mío ¡Pero pegale un tiro, basura! ¡Ay, boludo! Ahora dejen de pegarse ¡Ay, boludo! Dejen de tocarse ¿Qué me disparas, boludo? Te acabo de... ¡No te estoy disparando! 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 ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esto, boludo? ¡No te estoy disparando! ¡Ay, boludo! ¡¿Cómo no me morir?! Tico ¡WOOOOO! ¡No voy a salir! ¡Voy a quedarme en la nube donde es V! No me... No me... ¡Moleta! Qué grosto, Pauro Londra. Che, alguien está... Bueno, estamos todos dentro de todos. Deo las mochilas, así que supongo que esto es un trigo. Si tus labios fueran café, los cortaría con el leche. Uy, están pero corriendo en fila, hijo de puta. Hijo de puta. Yo los estaba mirando como disparado. ¡Me dieron! Otro gastón. ¿Quién le pintaba, boludo? ¿Qué? Re loco el botia, boludo. Está re loco. ¡Atrás, atrás, Fabri! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Boludo! Ahí se fue, se fue, se fue! ¡No! Chabón, ese último lo caga a tiros. Pero tengo lag y no lo pude matar solamente por eso. Fabri, hace tres videos que estás diciendo sobre lag. Me parece que estás chamuyando. Tira 144. ¡Piérdolo! ¡Ew! ¡Yo no fui la concha de tu madre! Andá, bravo. ¿Eso lag? Una kill message. Yendo a cuelgue. Con C. ¡Ay, perdón! ¡Ay, mi caco! Tiene una incendia, le han calcado en todo. ¡Vamos, gente! Me gustan las patas. ¿Alguien tiene fotos de patas para matarme por privado? Ya, te mando. Nadie, gracias a la manzana. ¿Con cuál se habla? Con la K de cuelgue. ¿Cómo se atreve a interrumpir mi emparedado? Capo, ¿te sentís bien? Me parece que le apretaron en la pichula. ¡Vamos, capo! ¡Vamos, capo! ¡Tengo que relojar! Che, ojo, con el río no vayan a terminar como salteo. Dos veces dijiste ese chiste en los dos videos. Bueno, van que en un cacho me voy a ir a FK. ¿A KFC te vas? Lo piola de nuestros gameplays es que básicamente no es gameplay, es stand-up. Toda de risas. No, ¿quién mataron? Bueno, listo, bebetos. ¿A quién tengo que matar? A mí. John F. Kennedy. No, nos van a censurar el video, boludo. Bueno, bueno, pará, ni que estuvieron nos vamos a ver diciendo que 9.11 es un Inside Show. ¿Qué es un directo en Facebook? ¡Pero la concha de tu hermana! ¡La concha de tu puta hermana! ¡A doy, la concha! Salió alto RPG, salió volando ese feto. Yendo a Carlos Menem. A veces las cosas malas no son como las buenas. La puta que me parió. Perdón, Fabri. Ah sí, cagalo, puchisato. Baneado, baneado. Esto es Argentina, con dinamita esto. Vamos. Vamos. Vamos a él. Vamos a la Xbox Warby. Chicos, le voy a cantar la marcha peronista. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. Le vea. No, Bartolito. Ese es el megáfono de Luis. No, chicos, Bart nuevo. No, la concha de tu madre. No, es muy bueno. Es cuando se van a la dimensión 3D. Ahí dice, perdiste el juego de la concha de tu mamá. Ay, qué hijo de puta. Dibujos de nuestros fans. Eu, paren. Yo después quiero hacer mi dibujo. ¿Puedo subir mi dibujo al video? Eh, sí, obvio. Va a estar acá. Gracias, más que. De nada. Che, loco, me está grabando mucho su lado. Me parece que me lo voy a meter en el horto. Porque no, no disfruto.